La intensidad del huracán Idalia ha descendido a categoría 1, pero de igual manera los estados de Georgia y las Carolinas se preparan para mitigar los daños que allí pudiese causar. Nuestro compañero José Pernalete está desde la bahía de Tampa y nos comenta si ya pasó el momento de mayor peligro de este huracán. Así es, amigas y amigos de EBTV, continuamos en esta cobertura especial a lo largo del trayecto del huracán Idalia. Ya a pesar de que ha disminuido su contundencia, no deja de ser peligroso, incluso no se descarta que se siga degradando hasta alcanzar el nivel de tormenta tropical, mientras se acerca hacia el sur del estado de Georgia. Dos personas perdieron la vida, de acuerdo a la más reciente actualización por parte del gobernador del estado de Florida. Una de ellas, confirmada por las autoridades, murió mientras conducía en medio de circunstancias adversas en lo que era el desarrollo de la máxima contundencia de los vientos huracanados que estaban asociados a esta manifestación ciclónica. Por otra parte, continúa el percance generado por las inundaciones en diversas localidades, esto a propósito de los efectos de la marejada ciclónica. Los expertos del Servicio Nacional de Meteorología han advertido a lo largo de toda esta semana que más allá de las fuertes ráfagas de viento, la elevación del nivel del mar en zonas cercanas a la costa era la principal preocupación y por ello es que se enfocaban en evacuar cada uno de estos sitios vinculados a las zonas de vulnerabilidad, es decir, las zonas que están pegadas a la playa, muy cerca de la costa y que pudiesen verse comprometida la seguridad de las personas ante lo que es la posición del agua procedente del mar en caminerías, en la entrada de puentes y sobre todo en autopistas, en la salida de calles. Esto también ha sido vigilado por parte de fuerzas del orden, acá que se han distribuido en diversos municipios. Por otra parte, tenemos que la Casa Blanca ha garantizado la disposición de 450 millones de dólares a fin de distribuir estos recursos con la garantía de FEMA, la agencia encargada de la administración de emergencias para facilitar la remoción de escombros, esto a propósito de los efectos del impacto del huracán Hidalia en el estado de Florida. Ese reporte nuevamente con ustedes, amigas y amigos de EBTV. Gracias, José. Y así fue el paso de Hidalia cuando tocó tierra este miércoles en la madrugada en las costas del noreste de Florida como un poderoso huracán de categoría 3. Hidalia tocó tierra en las costas del noroeste de Florida. El Centro Nacional de Huracanes dijo que el fenómeno era ahora un poderoso huracán de categoría 3 y las autoridades de ese estado estadounidense ordenaron evacuaciones ante el temor de inundaciones potencialmente mortales. El gobernador Ron DeSantis señaló que Hidalia será probablemente el huracán más fuerte en golpear la región desde hace más de un siglo e instó a quienes se encuentran en las zonas de evacuación a lo largo de la costa del Golfo de México a que se vayan inmediatamente. Estamos cerrando de la mejor manera que podemos y luego nos dirigiremos a otro condado y nos evacuaremos allí. No me voy a ninguna parte. Estoy viejo, tengo 71 años y 19 bisnietas. El presidente Joe Biden aprobó el lunes una declaración de emergencia para Florida, lo que garantiza ayuda federal para afrontar el paso de Hidalia. Las autoridades cubanas informaron el martes que las fuertes lluvias desatadas por el fenómeno en el oeste del país dejaron inundaciones en varias localidades y a más de 200.000 usuarios sin electricidad, pero no se reportaron pérdidas humanas. Y en otras informaciones, acá en Estados Unidos, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, parece haberse paralizado de nuevo ante un grupo de periodistas en Covington, Kentucky. Se habría paralizado durante más de 30 segundos después de que le preguntaron si se presentaría a la reelección. En las imágenes ven cómo el republicano de Kentucky se quedó frisado y cuando se hizo evidente, un asistente se le acercó y le preguntó, ¿escuchó la pregunta, senador? McConnell siguió sin responder. Ahí está, como lo ven en pantalla, paralizado. Una vez más, le preguntan cuando se compone, le responden brevemente otra pregunta que le hacían sobre el fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, un republicano también. Su ayudante necesitaba repetirle también la pregunta. Luego le preguntaron sobre el expresidente Donald Trump, otra pregunta que hubo que repetirle y McConnell desestimó la interrogante porque no suele abordar temas relacionados con Trump y luego se fue, como ven allí en pantalla. Esta sería la segunda vez que le ocurre una situación similar a este senador de 81 años. La primera fue durante una conferencia de prensa en el Capitolio durante el mes de julio. En ese momento, McConnell guardó silencio durante 19 segundos antes de ser alejado de las cámaras, regresó poco después y continuó su conferencia de prensa diciendo a los periodistas, estoy bien. La Voz de América acompañó a la patrulla fronteriza para ver de primera mano sus actividades de seguridad y protección en la frontera con México, específicamente en el sector del Valle del Río Grande. Víctor Hugo Castillo de La Voz de América nos informa desde McAllen, Texas. Son poco más de las 5 de la mañana y agentes de la patrulla fronteriza ya capturaron a un grupo de migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular. La cantidad viene siendo 82 personas que incluye familias, adultos solteros y también algunos jóvenes que vienen solos. Que nos ayuden porque la cosa está bien difícil allá. Entre ellos este hondureño, quien dice que ganaba 6 dólares al día en su país. A su hijo de 13 años le gustaría ser militar. Ir a la escuela, trabajar. Preguntaron algunas preguntas, si no tienen algún problema médico, si no tienen algo para que los tengamos que llevar al hospital. Ya amanece y ahora los agentes buscan a otros migrantes conocidos como runners. Son personas que no se entregan, entonces ellos tratan de correr para escaparse de uno. Con el apoyo de agentes a pie y un agente canino, además de cámaras de seguridad y soporte aéreo, finalmente capturan a un grupo de 7 hombres y un menor de edad. Nada, pues nos pescaron. En lo que va del año fiscal en curso, de octubre de 2022 a julio de 2023, 250 mil migrantes han sido capturados en el sector Valle del Río Grande por la patrulla fronteriza, una de las áreas más transitadas, después de Tucson con 270 mil arrestos. Cuando cruzan, automáticamente reciben una consecuencia de 5 años, entonces en esos 5 años no pueden aplicar ni siquiera bajo la aplicación CBP-1. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. En la semana de los derechos laborales en Estados Unidos, el Departamento del Trabajo da a conocer un nuevo sitio web bilingüe para los trabajadores migrantes con el fin de evitar abusos laborales. Paula Díaz nos presenta el siguiente reporte. Si trabajaste en los Estados Unidos y crees que no te pagaron... Trabajadormigrante.gov es la herramienta digital desarrollada por el Departamento del Trabajo para ayudar a los trabajadores a comprender sus derechos laborales, pero no solo a quienes viven en Estados Unidos, sino también para quienes trabajaron en este país y dejaron cuentas pendientes. También tiene ayuda a los trabajadores inmigrantes a encontrar sus consulados donde pueden recibir asistencia adicional. El plan del Departamento del Trabajo es incluir más idiomas. Dijeron que la audiencia principal consiste en los trabajadores agrícolas empleados a través del programa de visa temporal H2A, de los cuales más del 90% provienen de países de habla hispana. Los funcionarios aclararon que esta ayuda se ofrece sin importar el estatus migratorio. El sitio web ofrece información sobre reclutamiento, acoso, discriminación, salarios y horas laborales, seguridad y salud en el lugar de trabajo, represalias y una guía sobre cómo presentar una denuncia. Consideramos que este tipo de recursos son muy necesarios y más que todo porque en este caso también es disponible en dos idiomas, en español y en inglés. La Red Nacional de Jornaleros dijo que en estos momentos hay una crisis de abusos laborales y condiciones de trabajo inseguras. A esta página le falta algo muy importante y eso es el reconocimiento que a los trabajadores indocumentados muy a menudo sufren represalias. El representante de los jornaleros se refirió a una medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional para proteger de la deportación a trabajadores indocumentados, víctimas o testigos de la violación de derechos laborales y que son amenazados por estos empleadores con reportarlos a las autoridades migratorias. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Pausa, ya venimos con más.